El otro juego que hicieron, hablando de torturas psicológicas que incitan a la violencia, es enviarme cantidad de mensajes diciendo que probablemente alguna de mis exnovias, también, porque no... como hacen un juego de jugar con todas mis exnovias, tuvo un hijo conmigo y no me lo quiso decir porque tenía miedo de que su nuevo marido le haga daño y que... y después encima me comentan que quien probablemente sea mi hijo sufre violencia familiar. Y ustedes, yo los tengo que considerar a ustedes buenas personas por todo eso que hacen en los medios de comunicación y en los partidos hacia mí para joderme la cabeza con la finalidad de robarme ustedes obras, evidencias y asesinarme para que no ejerza ningún posicionamiento político de izquierda. Y yo los tengo que considerar a ustedes gente más buena que Pedraza, ¿no? o los tengo que considerar gente peores que Videla. No sé, les pregunto. Pero eso es lo que ustedes llevan haciendo hace muchos años y yo decía que iba a dejar para el final explicar esto porque quería que quede en evidencia que se pudiera ver sin que ustedes borren todo lo que hacían. que se pueda ver lo que hacían. Pero aparte, esto es una ínfima parte de todo lo que han hecho porque han hecho muchas cosas más. Ponerme cosas en las bebidas, perseguirme. No, no, no. Las cosas que ustedes hicieron es interminable. No sé, yo creo... De verdad pienso que ustedes son fanáticos de Hitler, de Mussolini, de Videla, de Franco, de Camps, de Batista, el cerdo que en La Habana clavó su arista. Sinceramente creo que son de Stalin. Yo pienso que ustedes son fanáticos de toda esa gente y que en realidad se ponen remeras de cualquier partido político para hacer negocios políticos, ¿no? Y ocultar que ustedes en realidad son todo eso, ¿no? De Milton Friedman. Creo que son fanáticos de Milton Friedman y de la doctrina del shock. Y de hecho aplicaron la doctrina del shock durante todos estos años en mi contra. Y sucedió lo que claramente ocurre cuando hacen eso. Fondo Monetario Internacional. Despidos. Y bueno, políticas represivas en varios aspectos. Retraso de derechos jurídicos. En fin, todo eso que ya sabemos de qué la va. No es una humorada, ¿eh? Los videos de hoy no son una humorada. Y si hago humoradas contra el cinismo de ustedes como un contra cinismo es porque realmente toda la dignidad que ustedes no han aportado nunca al campo político sale de mí, ¿no? que no han aportado. Gracias, ahora.